Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy Javito Pinto Yo os traigo un equipazo brutal, un equipo que me ha costado muchísima pasta En torno al millón setecientas, millón ochocientas monedas más o menos Es un equipo que, bueno el precio lo digo por si al final del equipo os gusta y os lo queréis hacer Pues más o menos sepáis por donde va el precio Pero bueno, igualmente en la descripción como sabéis tenéis mi Twitter Por si me queréis seguir y tenéis el link de este equipo en Foodhead Y ahí podéis mirar el precio de los jugadores actualizado diariamente Y bueno, pues nada, vamos a empezar con el equipo ECOBI es un equipo que he puesto con la formación 3-5-2 Es un equipo que me costó muchísimo de formar Porque no conseguía poner al medio centro ofensivo, cara veréis quién es No conseguía ponerlo con 9 de compenetración Pero al final gracias a la 3-5-2 y a mi ingenio un poco Y la suerte que tuve de acordarme de algunos jugadores Pues pude hacer el equipo Y en portería tengo al único jugador del equipo que no tiene 9 de compenetración Que es Sirigu Pero igualmente creo que es un portero buenísimo Yo sigo pensando que es el mejor portero del juego Y además le tengo con el estilo de química felino que creo que le hace aún mejor En el centro, bueno en el centro no En la defensa tengo una defensa de 3 Con Thiago Silva, Kosiel y Yif Y Saco Yif Thiago Silva me parece un central buenísimo Ya os lo he dicho en muchísimos equipos que os he traído al canal Creo que no tiene que faltar en un equipo de Brasil Y por supuesto tampoco en un equipo de la Ligue 1 Luego en el centro de la zaga tengo a Kosiel y Yif Es un jugador que es súper bueno Yo creo que como central es muy bueno Pero creo que tiene un defecto muy grave Y es que no tiene mucha fuerza Y eso hace que contra delanteros que son muy fuertes Pues le cueste bastante quitarles la pelota o no pueda Y luego a su lado tengo a Saco Yif Que es un central súper bueno Incluso en la vida real he visto jugar más de una vez Y me parece un central muy bueno Pero creo que tiene un defecto Y es que no es que es muy flojo Porque sin duda es lo contrario O sea Saco es súper fuerte, súper alto Es muy corpulento Creo que el defecto que tiene Saco es que es un poco lento No es muy muy lento pero sí que es un poco lento Y cuando le toca contra jugadores muy rápidos Pues no puede con ellos Para poneros un ejemplo Os pongo a Reus A Reus Para quien no sepa cómo se pronuncia en alemán El extremo izquierdo del Borussia Que es un jugador contra el que Saco Por ser extremo izquierdo Reus Pues se enfrenta mucho Y me he enfrentado mucho contra él Con este equipo Y realmente pues Reus En la mayoría de disputas que hacía con Saco Acababa ganando él Luego en el medio centro Tengo a Matuidi Sif Y a Caballi Sif Los dos me parecen jugadores muy buenos Pero cada uno en una zona del campo Caballi me parece mejor como un jugador ofensivo Y Matuidi me parece mejor como un jugador defensivo Caballi yo creo que lo tiene todo Me parece un central prácticamente Un medio centro prácticamente perfecto Creo que es bueno para defender Incluso me ha sorprendido que va bastante bien por arriba Hace buenos pases El ritmo que tiene es bastante bueno Y bueno pues luego el tiro que tiene también es muy muy bueno Y Matuidi creo que también es muy bueno Creo que es muchísimo mejor defensivamente que Caballi Creo que es puramente defensivo Y el único defecto que le he encontrado Es que el tiro de Matuidi es bastante bastante malo Luego en el por las bandas Tengo a los dos men of the match De este equipo que son Koke y Nasri Los dos me han parecido jugadores muy parecidos Creo que los dos tienen una habilidad Dos estadísticas que son las mejores Que son el regate y el pase Y luego creo que hay dos estadísticas que les diferencian Una es que Nasri es más rápido que Koke Eso lo podríais suponer por las estadísticas Pero tampoco creo que sea mucho más rápido Además a Koke le tengo con catalizador Que le sube tres puntos en el ritmo Y la otra y que esta seguramente os va a extrañar Y es que a mi el Koke El tiro de Koke me ha parecido mejor que el de Nasri No se si cuando Si vosotros los probáis No se si tendréis la oportunidad de probarlos Pero si lo habéis probado Pues decírmelo Porque a mi ha sido una cosa que me ha extrañado Pero realmente el tiro de Koke me ha parecido mejor que el tiro de Nasri Y luego en el centro ofensivo Tengo al jugador que más me ha gustado de este equipo Que es James Rodriguez Tiff Que ha salido justo esta semana En la que subo el vídeo Ha sido esta semana cuando ha salido en el equipo de la semana Es el Tiff Es el tercer If que sacan Y creo que se lo merece Porque es un jugador que está haciendo una temporada buenísima con el Monaco Y personalmente creo que es un medio centro ofensivo buenísimo Posiblemente sea de los mejores medio centros ofensivos Que os podéis echar a la cara Porque tiene las cuatro estadísticas que buscamos en un medio centro ofensivo Es rápido Lo que hace que cuando Si pilláis una contra Pues no vais a tener problemas en hacerle un pase al hueco Un pase por alto porque va a llegar Tiene un tiro súper bueno El tiro que tiene sobre todo con la izquierda Es buenísimo Es muy muy potente Muy colocado Tanto el tiro con calidad Como el tiro con potencia El pase que tiene es una maravilla Yo de verdad me quedo impresionado Con la capacidad que tiene este jugador para hacer pases Es una pasada Y luego además le tengo con el estilo de química tirador Que le sube tres puntos el pase Así que en teoría tendría que tener 95 Y os aseguro que los pases son una pasada Y tiene 91 de regate Que es una pasada La agilidad que tiene este jugador Es súper ágil La facilidad para hacer regates que tiene es una pasada Es buenísimo Además tiene cuatro estrellas de regate Que le ayudan muchísimo más Y el único pequeño defecto que le encuentro a este jugador Es que tiene tres estrellas de pierna mala Y digo pequeño defecto porque la verdad A la hora de hacer pases No he notado que tenga tres estrellas de pierna mala Pero sí que lo he notado a la hora de chutar Porque la verdad es que con la pierna derecha Me ha chutado bastante peor que con la pierna izquierda Luego de mi centro ofensivo Ay, de mi centro ofensivo, perdón Luego en la delantera Tengo a Falcao y a Diego Costa Diego Costa lo voy a dejar un poco para el final Primero os voy a hablar un poco de Falcao Ya os lo traje en un equipo Pero fue hace bastante tiempo Y la verdad no sé si muchos de los que veáis este vídeo Estabais en ese vídeo que subí Pero bueno, personalmente Creo que Falcao es un delantero centro muy bueno Yo creo que es de los mejores delanteros del juego Sí, incluso tiene 90 de media Por media tendría que ser uno de los mejores delanteros del juego Y creo que no falla en nada Porque es un jugador rápido Yo creo que el ritmo que tiene Es mayor del que pone en su carta Creo que es mayor de 78 Luego su tiro es 86 Que a mí el tiro de Falcao me parece súper potente Súper bueno con las dos piernas Falcao me parece increíble Y luego además su gran virtud son los cabezazos Sí que es verdad que va muy bien por arriba Salta mucho Tiene un muy buen remate de cabeza Pero yo digo que Y ya lo dije en el otro vídeo Y os repito Que creo que el tiro de Falcao es mejor Y creo que Falcao es mejor Para chutar que no para rematar de cabeza Y luego ahí entra la opinión De si queréis jugar a centros o no Porque parece que este año Pues hay mucha gente que no le gusta jugar a centros Pero bueno Falcao es un jugador que en cualquier situación Os puede marcar gol sin ninguna duda Y luego a su lado tengo a Diego Costa Que es un jugador que a mí me ha encantado Es el Sif Es el tercer if El tercer no El segundo if que le sacan a Diego Costa A mí me encanta este jugador Creo que es uno de los mejores delanteros del juego Con esta carta me refiero Y con la carta 84 de media también es muy bueno Pero yo creo que esta carta es de las mejores del juego Es un jugador que lo tiene prácticamente todo Solo falla en una cosa Y esa cosa es que no tiene mucho salto Tiene 64 de salto Y creo que es lo único que falla Pero creo que tampoco afecta mucho Porque la verdad es muy alto Y tampoco le hace falta saltar mucho Para rematar de cabeza ¿Y por qué digo que es prácticamente perfecto? Pues porque tiene 85 de ritmo Sí Pero es que su velocidad de sprint es de 91 Si lo miráis en sus estadísticas de Fuget Pues lo veréis que su sprint speed es de 91 187 de tiro Que yo le pondría más Porque es una pasada el tiro que tiene El de calidad Pero sobre todo un tiro potente Un tiro con potencia Es un tiro que Diego Costa lo clava Una cosa mala que tiene en el tiro Es que tiene 3 estrellas de pierna mal Y la verdad es que con la izquierda Chuta un poco mal Pero sin duda con la derecha Es una pasada Diego Costa Y luego tiene 83 de cabezazos Que yo incluso le pondría un poco más Porque como he dicho antes Tiene 64 de salto Más o menos Ahora no lo sé exactamente Pero más o menos eso Pero aún así es que es tan alto Y es que es muy fácil Rematar de cabeza con Diego Costa Y bueno hasta aquí llega Mi pequeña review De todos estos jugadores Mi pequeña review De este equipo Es un equipo que realmente Si tenéis monedas para hacerlo Os lo recomiendo Que os lo hagáis Porque os aseguro Que os va a funcionar Muy muy bien Y si podéis probar Algún jugador individualmente Pues os recomiendo A los dos men of the match Y a James Rodriguez Y a Diego Costa Sin ninguna duda Porque son dos jugadores Que os van a encantar Y si podéis probarlos juntos Pues aún mejor Así que nada chicos Espero que os haya gustado el equipo Espero que no me haya enrollado mucho Y que bueno Dentro de lo que cabe Lo haya explicado todo Más o menos bien Y bueno Os dejo con unos cuantos goles Unos cuantos goles Que he marcado con este equipo Espero que os gusten Si os ha gustado el vídeo Y os gustan un poco mis vídeos Si sois nuevos Y no me habéis visto nunca Pues suscribiros al canal Os aseguro que no os voy a decepcionar Darle like al vídeo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto I got a fake ID And a checklist It goes Never meet a girl On Craigslist And never spend your money On a necklace Three square meals Homie gotta have breakfast Real shit She be paying for the date I be on my Will Smith Enemy estate Keep my friends close Keep my enemies away Like they on repellent Uh They so jealous I'ma do shit That just piss them off Say you never hurt me It's yo Lost They biting on my freestyles They tell me Make my money Fronting on that weed style I tell them I be too old for it And I gave my brother my ID She independent Bet these bitches never find me I hope they don't find him though Cause they be knocking on my door Now they looking through my window Tell me what you really want from me Point blank No discussion Close mouth Close mouth Ow I'll give it till you No interruption And tell me one time That you want me I promise that I won't say nothing Shut it up Shut it up I'll give it till you No interruption In your home In your home Oh On the phone On the phone All alone All alone Oh I'll give it till you No interruption In your house In your house Oh On the couch On the couch Nipping time And the place And the function I'll give it till you No interruption Talking money I don't really give a F man I got power Like a motherfucking X-Man Married to the game But I'd rather be the best man You be on the same shit All day S-Pen Brand new kicks While you shopping How to pay less Do it on my first take Skipping all the pay less See me you could be me But I end up on the A-list I'm chilling with Rihanna In the KKK mans I'm just kidding I'm a white kid Hi kids Anderson Silva I hit them with the high kicks Never been real That used to be my shit So who's killing the game Who's the culprit I be working like I'm Onda's home Vic Now I got a bunch of new friends And they all rich Got blazers All rich Tell me what you really want from me Point blank No discussion Close mouth Close mouth Out I'll give it till you No interruption And tell me one time That you want me I promise that I won't say nothing Shit shut it up Shit shut it up I'll give it till you No interruption In your home In your home Oh On the phone On the phone All alone All alone Oh I'll give it till you No interruption In your house In your house Oh On the couch On the couch Naming time And the place And the function I'll give it till you No interruption I know it's hard To give you Everything you want from me When I'm running on MD I'm running I'm running I'm running I know it's hard To be the type Of dude You wanna be Cause your girlfriend Wanted me I wish you Wanted though Oh In your home In your home Oh On the phone On the phone All alone All alone Oh I'll give it till you No interruption In your house In your house Oh On the couch On the couch Naming the time And the place And the function I'll give it till you No interruption In your home 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 In your home